De la unión del periodista y escritor Miguel Mena con el cineasta Gaiska Urresti ha nacido un documental muy valioso y por eso no quisimos perdernos el bautizo de la criatura, es decir, su estreno. La relación de un padre con su hijo con discapacidad psíquica es el punto de partida de Un Dios que ya no ampara. Su realizador se ha basado en el relato autobiográfico del locutor Miguel Mena que ascendió a la cumbre del Moncayo pidiendo respuestas. Hice ese comentario, pues subir al Moncayo para celebrarlo, además me gusta la montaña y así lo hice con un grupo de amigos al mes de nacer Daniel y la paradoja se dio cuando unos meses después empezamos a observar un comportamiento anómalo en el desarrollo del niño y cuando ya supimos que tenía una discapacidad severa grave como es el síndrome de Angelman. Entonces yo me encontré con esa paradoja, empecé a darle vueltas a la cabeza que quién me iba a decir a mí cuando subí al Moncayo tan feliz para celebrar un buen nacimiento que en realidad Daniel tenía un complicadísimo problema genético. Ese es el punto de partida de la historia que escribí tiempo después que se llama Un Dios que ya no ampara y que tiene al Moncayo como referente y el título es por la canción de la bordeta en Aragón que dice hacia el oeste el Moncayo como un dios que ya no ampara. Cuando lo leí me emocioné tremendamente y esa emoción que encontré en el relato es lo que he querido transmitir también con la historia, con el documental. Nunca había trabajado al servicio de imágenes nunca había hecho una banda sonora ni nada parecido y la verdad es que para mí ha sido un reto la cosa era que me quedaba por las noches veía las imágenes que Gaizca, el director, me iba pasando y más o menos Miguel ya me había dicho que quería escuchar, que él se imaginaba un tipo de guitarras muy concretas y bueno, pues fui trabajando un poco siguiendo un poco los esquemas que ellos me habían planteado. Bueno, pues el rodaje fue duro porque a Gaizca se le ocurrió mezclar dos de las actividades más duras que hay en esto o de las que yo he conocido que una es los rodajes y la otra son el montañismo. Venga, que te vas al cole. Transmitir todo lo que supone el shock el aprendizaje y luego la ilusión de decir a mi niño no me lo quites, no me lo cambies por nadie. Tendremos nuevas oportunidades de ver este documental en Proyecto Aragón y antes el domingo 31 en la Semana del Cine y la Imagen de Fuentes de Ebro. Un Dios que ya no ampara. No os lo perdáis.